Es un día muy especial, es triste, me trae el recuerdo de lo que pasó, el recuerdo de lo que estaba haciendo ese día, pero es lindo que venimos a recordarlo, a recordar ese hecho, yo creo que eso es importante. Y bueno, no lloro todos los días, pero hoy es un día muy especial para mí, ¿no es cierto? Sí, se lo recuerdo todos los días. Sí, todos los días lo recuerdo, me acuerdo de sus anécdotas, me río de las cosas que él decía o hacía, y bueno, trato de pasarla bien, pero bueno, hoy es un día de dolor, ¿no es cierto? ¿Qué significaba la universidad para Juan? Todo. Era su casa, su segundo hogar, totalmente. Algunas veces ya me habrán escuchado contar esta anécdota que yo no pude venir a la universidad, entonces con él, que era mi hijo mayor, la descubrí, y él cuando viene la primera vez, lo primero que me mostró es por la ventana en la planta piloto, y yo le decía, ¿qué era eso? Y él me decía, mamá, acá cuando yo esté me voy a estar recibiendo, porque esto es nuestro, es de los químicos. Entonces, ya desde el primer momento que él pisó la universidad, la amó con todo su corazón, él vivía, él dejaba a veces muchas cosas por trabajar, eso lo llevó a lo mejor a estar en este proyecto, ¿no? Que le costó la vida, pero sí fue totalmente feliz, y sabemos que él logró llegar a donde él se propuso el primer día, y ahí, bueno, en este concepto nuestro, que tenemos una fe muy enorme y todo depende de Dios, decimos, lo dejó llegar a su castillo, y ahí lo llevó de vuelta. Recién decían, no se cierran los duelos, se transitan, ¿cómo lo van transitando? Y el día a día, el duelo es algo que uno tiene que atravesarlo, no puede tratar de meter debajo de la alfombra, sino que tiene que meterse, yo lo pensé desde el primer día, como un túnel oscuro, pero que al fondo hay una luz. Entonces, para llegar a cerrar esos duelos, hay que ir viviendo el día a día, que es poder ver una foto de él sin llorar, poder ir al cementerio, si lo sentimos o no, porque ahí queda un cuerpo, el alma ya no está más, que es lo más importante de la persona. Entonces, eso es, ¿no? El ir pasando, y bueno, que esto sirva también para otras personas que han perdido sus seres queridos, que se puede volver a ser feliz de otra manera, y tal vez más profundamente, aunque uno crea que está loco porque a uno se le muere el hijo, pero cambia la escala de valores, entonces uno disfruta de otras cosas. ¿Y cómo quedó su vínculo con la universidad? Bien, bien. Tuvimos alguna charla con el rector, bueno, normal, tranqui, nada excepcional, falta algún vínculo todavía con ingeniería, pero bueno, me pongo contento a veces con... todos los días que veo algo de ingeniería, realmente me siento como parte de ellos. ¿Cómo toman que la justicia haya archivado la causa? Y bueno, es la justicia, ¿viste? Uno no sabe por qué lo hace, nunca tuvimos ninguna información por qué se cerró la causa, porque a lo mejor se investigó a la gente que había que investigar y ahí está, estaba todo perfecto, no lo sabemos, ¿viste? Adodo. 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 Gracias.